Comencemos por lo básico, el pan de zucchini y naranja. Con frecuencia vemos que en ciertos pasteles con vegetales se utiliza aceite vegetal en lugar de mantequilla. El aceite le da la humedad a los pasteles. Estoy midiendo media taza y la abierto en un tazón bien amplio. Una taza de azúcar y tomo dos huevos. Como el zucchini tiene un sabor bastante neutral, deberemos agregar algunos sabores. Una cucharada sopera de ralladura de naranja. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y mezclo todo esto ligeramente. Tengo dos zucchinis frescos. En total necesitamos una taza y media. Cortamos los extremos y para este pan de zucchini lo rallaré con el ojo grueso del rallador de verduras. Ahora mido este zucchini. Perfecto. ¿Un zucchini? Medio exactamente la taza y media que necesito. En cuanto a los ingredientes secos, una taza y media de harina común. Luego le agrego una cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio y un cuarto de sal. Tamizo esto y lo que me da resultado es verter el zucchini sobre la harina para cubrirlo. Y unir, vierto los zucchinis enharinados sobre los ingredientes líquidos y mezclo. Hay que unir los ingredientes de este paso hasta que no veamos más harina en el tazón. Si mezclamos de más, el pan de zucchini quedará duro y formará un pico en el medio. Si quieren más sabor, pueden agregar chispas de chocolate o pasas de corinto. Elijo las chispas, media taza. Ya está. Ahora tengo un molde en pan de tamaño estándar. Lo aceite y lo tapicé con papel blanco de hornear para que se desmolde fácilmente. Vierto la mezcla. Lo distribuyo para que quede parejo. Está listo para el horno que está a 170 grados y necesita 50 o 60 minutos de cocción. Puedo ver las chispas de chocolate. Las chispas de chocolate se destacan. Dejaré este pan para que se enfríe y tomaré un pan de zucchini que ya está cocido y se enfrió a temperatura ambiente en su molde. Vean qué fácil es levantar el pan con el papel blanco de hornear. Podemos apreciar el lindo color verde del zucchini. Tenemos un poco de chocolate en el interior y, por supuesto, el aroma de la naranja. Esta es una confitura vegetariana básica.